¿Qué pasa con la Secretaría de Energía? ¿Qué pasa con la Secretaría de Energía? ¿Cómo les llamaba yo? Ya no es esa época, de modo que nosotros tenemos que dar un buen ejemplo. Entonces, no se debe de permitir aceptar que haya familiares en el gobierno. Bueno, los gobiernos no son el DIF, no es el gobierno de la familia. Que se busquen opciones alternativas de otro tipo para los familiares, pero que no estén en los gobiernos municipales, estatales, federales. Señor, ayer mencionaba la buena relación que había tenido con el presidente Trump, con Estados Unidos, pero hoy comienza la construcción del muro en Texas. La policía fronteriza estadounidense lo anunció hoy. ¿Qué decirá esto? ¿Qué pasa con esta buena relación? Espero que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza. Pero es una labor diplomática, de respeto. No vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump. ¿Quiere un poco de una respuesta sobre el muro? ¿Aún han hablado del muro con Donald Trump? No quiero tratar el tema, no lo quiero tratar porque ya deben ustedes imaginar cuál es mi postura. Yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio. Y no solo explicarlo, quiero ponerlo en práctica en nuestro país. Va a llegar el día pronto, muy pronto, que el mexicano no va a ir a Estados Unidos. O van a ir por gusto, no por necesidad. Porque el mexicano va a tener trabajo, va a tener posibilidades de desarrollo, de ser feliz en sus pueblos, en sus municipios, con sus familias, con sus culturas. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Por más que me estén cucando, no voy yo a caer en ninguna provocación. Poco a poco, poco a poco, vamos a ir resolviendo todos estos asuntos. Nada más tengan confianza. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Hay muchos que quisieran ya que nos peleáramos, pues con todos. No nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump. Amor y paz. Tal vez no pelear, no pelear. ¿Qué comentario le merece? Algunos opinadores como Carlos Elisondo están criticando. ¿Quién es? Carlos Elisondo está... Mayer Serra. Mayer Serra. Así es. Están criticando. Un intelectual conservador, pues tiene derecho a criticar. Por el tema de su hijo, de que fue atendido en un hospital privado. ¿Le merece algún comentario estas críticas? No, ninguno, ninguno, ninguno. Es un escritor conservador que ha sido nuestro adversario, pero tiene todo el derecho a criticar. Antes de diciembre, antes de diciembre, antes de diciembre. Al respecto, porque no solo son los analistas, también hay quejas, hay críticas en las redes sociales al respecto. Lo mismo, lo mismo. Todos tienen derecho a criticar. Antes de diciembre. Es el derecho a disentir. Entonces, nosotros estamos a favor de una democracia, no de una dictadura. ¿Se va a reunir con el presidente Peña Nieto o ya no se va a reunir? No sé todavía. Señor, bajo esa premisa del diálogo, entonces, ¿cuándo sería oportuno hablar del muro con el presidente Donald Trump? Pues, este... Primero, debo de... Este... Llegar a la presidencia el día primero de diciembre Presidente... Para empezar a tratar estos asuntos. Ya se está viendo, este... Buscando que haya un acuerdo, buscando, este... Que haya un entendimiento, que haya una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos. Pero no, 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 no pelear, no pelear, no pelear por este tema del muro. Tal vez no pelear, no confrontar, pero fijar postura por parte del presidente electo. Pero hoy comenzó la construcción del muro con el mercado. Ya lo habíamos fijado. Este... Vamos a buscar que haya un acuerdo. Nada, nada de confrontación. No voy a caer en ninguna provocación. Amor y paz. Señor en Coyoacán, gracias. Señor en Coyoacán, señor en Coyoacán. ¿Quién dijo? En el PRD, los dirigentes del PRD están diciendo que... Gracias. ...la anulación de... Está también en su derecho. En un foco rojo en Coyoacán. Tienen derecho a manifestarse, a expresarse. O sea, todos. ¿Quién será su candidato en Coyoacán, Andrés? Gracias.